Tengo un barquito naranja que fue ya con mi perrito Se sube por los sillones al escapar de su amigo Guau, guau, le dice el perrito, ¿dónde te escondes, gatito? Miau, miau, responde prontito, no me podrás alcanzar Miau, miau, responde prontito, no me podrás alcanzar Miau, 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 mia Vuelven a estar muy juntitos y se van a descansar. Vuelven a estar muy juntitos y se van a descansar. Vuelven a estar muy juntitos y se van a descansar. Vuelven a estar muy juntitos y se van a descansar. Vuelven a estar muy juntitos y se van a descansar. Luego los dos amiguitos, cogidos de sus rueditas, Vuelven a estar muy juntitos y se van a descansar. Vuelven a estar muy juntitos y se van a descansar. Vuelven a estar muy juntitos y se van a descansar. Vuelven a estar muy juntitos y se van a descansar.